Buen día, soy Verónica Vázquez González, bióloga experimental del Laboratorio Clínico de la COSIP de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unida de Estapalapa. Este trabajo está realizado en conjunto con el Laboratorio de Investigación Clínica Epidemiológica de esta misma casa de estudios. Nuestro trabajo se titula Prevalencia de factores de riesgo de síndrome metabólico en la comunidad de la Guamistapalapa que asistieron al servicio de laboratorio clínico de la COSIP durante el año 2019. Empecemos por definir qué es el síndrome metabólico. Este síndrome es un conjunto de factores que predisponen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de diabetes. Dado el aumento de factores en el estilo de vida como lo son el sedentarismo, las dietas malsanas, nos van a tener como consecuencia anomalías metabólicas, incluyendo el síndrome metabólico. Y dada su prevalencia en el mundo, se ha vuelto un problema de salud pública. De acuerdo a diversas entidades científicas, se han descrito cinco criterios dentro de este síndrome metabólico. Y se necesitan contar con tres de ellos para determinar su prevalencia. Estos criterios se describen en la siguiente tabla, como son la circunferencia abdominal o diámetro de cintura, en hombres mayor o igual a 94 centímetros, en mujeres mayor o igual a 88 centímetros, los niveles de triglicéridos mayores o iguales a 150 miligramos sobre decilitro, el colesterol HDL en hombres con un valor menor a 40 miligramos sobre decilitro, y en mujeres menor de 50 miligramos sobre decilitro. La presión arterial sistólica mayor o igual a 135 milímetros de mercurio, y una glucosa en ayunas mayor o igual a 100 miligramos sobre decilitro. El objetivo de nuestro trabajo fue determinar la prevalencia de factores de riesgo a síndrome metabólico en los miembros de la comunidad de la UAMI, que asistieron al laboratorio clínico durante el año 2019 y determinar si existe una asociación entre los parámetros bioquímicos y los indicadores de obesidad. Se estudiaron a 165 pacientes que asistieron al servicio de laboratorio clínico de la COSIF durante el año 2019, de los cuales se obtuvieron datos somatométricos como lo fueron el diámetro abdominal o el diámetro de cintura, la presión arterial e índice de masa corporal y parámetros bioquímicos, donde se tomaron muestras sanguíneas en ayunas y de las cuales se procesaron en el equipo Spokem EZ y se determinaron diferentes valores, siendo estos la glucosa, el colesterol total, triglicéridos, el colesterol HDL, colesterol LDL y colesterol VLDL. Ya teniendo estos datos, se procedió al análisis descriptivo de asociación por el método de G cuadrada y el descriptivo con el software SPSS. De nuestra muestra de estos 165 pacientes, su media edad fue de 26.62 con una desviación estándar de 9.98 años. Y esta muestra es conformada por el 65.5% de mujeres y un 34.5%. Dentro de la muestra tuvimos alumnos de las tres divisiones, como lo podemos ver en este gráfico, CBI con el 34.5%, CBS con el 26.7%, CSH con el 29.1% y también de trabajadores con el 9.7%. Respecto a los datos somatométricos, se observó lo siguiente. Respecto al diámetro de cintura, el 63.7% se encontraba dentro de los parámetros normales y el 32.7% con el aumento de este parámetro. Otro cálculo para determinar la composición corporal fue el índice de masa corporal, conocido como IMS por sus siglas. En este parámetro observamos que el 40.6% de los pacientes que acudieron al laboratorio se encontraban en peso normal, el 37% con sobrepeso y el 22.4% con obesidad. Pero al sumar los porcentajes de alteraciones, tenemos que más de la mitad de nuestra muestra estudiada tiene alterado este parámetro con el 59.4%. El aumento de la tensión arterial también es otro indicador de síndrome metabólico, ya que con él podemos detectar alteraciones en el sistema cardiocirculatorio, como es la hipertensión. En nuestra muestra observamos que el 24.2% tenía alterado este parámetro. De los parámetros bioquímicos estudiados, tenemos que solo el 9.1% tenía alterada la glucosa en ayunas y el 14.5% los triglicéridos. Respecto al colesterol total, tenemos que el 7.9% se encontraba con este parámetro alterado. De las lipoproteínas estudiadas, tenemos que el colesterol HDL, conocido también como colesterol bueno o colesterol de alta densidad por sus siglas en inglés, es una lipoproteína encargada del transporte del colesterol. Encontramos que el 55.2% tenía bajo este parámetro, siendo este parámetro bioquímico con la mayor alteración. El colesterol LDL o colesterol de baja densidad, también por sus siglas en inglés, es conocido también como colesterol malo, porque su aumento significa que el colesterol se está depositando en las arterias, ocasionando un problema llamado aterosclerosis. observamos que el 26.8% de los pacientes tenían alterado este parámetro. El colesterol VLDL o de muy baja densidad, se encuentra en circulación, transportando los triglicéridos y también su aumento es indicativo de daño arterial. En nuestra población encontramos que el 7.3% tenía este valor fuera de lo normal. Se realizó una prueba de asociación de G cuadrada con un P valor del 5%. Esto lo podemos reducir en cifras decimales a 0.05. De todas las variables estudiadas, encontramos asociación del aumento del diámetro abdominal con el aumento de glucosa con una P de 0.024, con aumento también del colesterol LDL con un P valor de 0.05, el aumento de los triglicéridos con una P de 0.001 y la disminución del colesterol HDL con una P de 0.01. Respecto al aumento de IMC, se encontró asociación con el aumento de la glucosa con una P de 0.047, el aumento del colesterol LDL con una P de 0.00, el aumento del colesterol LDL con una P de 0.040, aumento de los triglicéridos con una P de 0.025 y la disminución del colesterol HDL con una P de 0.06. Podemos concluir que factores como la edad, el aumento de IMC y de diámetro abdominal van a predisponer el aumento de los parámetros bioquímicos relacionados con el síndrome metabólico, trayendo como consecuencia el aumento en el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como lo son la diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares muy frecuentes en la población mexicana. Es importante decir y recalcar que este tipo de enfermedades se pueden prevenir. Tenemos que tener cuidado con nuestro estilo de vida, llevando una alimentación sana, haciendo actividad física con regularidad y poner atención en nuestro peso. No se diga de otro indicador que es el diámetro de cintura, que este por norma mexicana tiene que ser menor de 80 centímetros en mujeres y menor de 90 centímetros en hombres. Gracias por su atención y quedo al pendiente de sus preguntas. Saludos y que tengan un excelente día.